...de prensa en la que vamos a presentarles la octava Winter Cup de Jägger... ...que tendrá lugar el 21, 22 y 23 de febrero en la ciudad deportiva del Romeral. La buena acogida que nos han dado, toda la ayuda que nos han prestado... ...todo el servicio siempre dispuesto a echarnos una mano... ...y bueno, invitar a todo el mundo que quiera asistir... ...que vamos a estar con las puertas abiertas... ...desde el viernes por las tardes hasta el domingo a medias tardes... ...yo os recomiendo que mejor vengáis el sábado... ...que es el día más interesante y el domingo por la mañana. Sobre este evento, pues ya llega siendo tradición aquí en Molina... ...y la verdad es que estamos muy contentos con ello... ...reunirá, pues como ha dicho Miguel Ángel... ...a muchísimos jugadores de todo el panorama nacional... ...y este año por primera vez contamos con la presencia de gente... ...de Islas Canarias y de Islas Baleares... ...que la verdad es que hasta ahora no habían podido venir... ...los temas de transporte y demás y este año se han animado... ...y bueno, creo que le da también un nivel a lo que es la competición... ...que bueno, que mucha gente piensa que es uno de los torneos... ...a nivel del panorama nacional más grande de España... ...sobre todo por la afluencia de gente... ...pero también por el esmero que pone la organización... ...en que todo esto salga bien. Este año como novedad también contamos con la inclusión... ...de un punto violeta porque el Jägger ya sabéis... ...que es un deporte mixto en el que se trata de fomentar la equidad... ...entre tantos chicos y chicas... ...y creemos que en cualquier evento es necesaria una sensibilización... ...y una concienciación de la sociedad... ...y por eso hemos pensado que sería buena idea incluirle a ellos... ...y nada, simplemente remarcar lo que ha dicho Lola... ...de que estamos allí... ...que bueno, este año también tendremos más afluencia de visitantes... ...porque gracias a la escuela municipal... ...habrá muchos chavales que van a acercarse a conocer... ...lo que es el panorama profesional del Jägger... ...y ellos encantadísimos la verdad... ...y nada, simplemente a todas las personas que quieran venir... ...os acogeremos y estaremos ahí dispuestos para lo que queráis. Bueno, muy buenos días y gracias por acompañarnos... ...a esta rueda de prensa... ...desde la Concejalía de Igualdad y Violencia de Género... ...vamos a instalar un punto violeta... ...para sensibilizar a la ciudadanía en materia de igualdad... ...prevenir las agresiones machistas... ...informar de los recursos de los que cuenta nuestro municipio... ...y atender a todas las personas interesadas en la materia. El punto violeta se suma a las acciones de sensibilización... ...y prevención de la violencia de género... ...para la igualdad de nuestro municipio. La carpa la vamos a colocar en un lugar visible... ...y de paso, de forma que todas las personas... ...que asistan al evento puedan acceder. Su objetivo principal es la concienciación, sensibilización... ...y sobre todo prevención de conductas de violencia machista. El punto violeta va a estar atendido por personal cualificado... ...en esta materia y bueno, en los que se atiende... ...informa a mujeres, jóvenes... ...también vamos a repartir folletos informativos... ...y mecharda y sí. Decir que el presidente del Club Jager, Pedro... ...ha estado interesado en todo momento... ...en la colocación de este punto violeta... ...al igual que la Concejalía de Deportes, Teresa... ...también ha estado pendiente en todo momento... ...lo que nos confirma que ya se está tomando conciencia... ...del grave problema que existe con la violencia de género... ...y que hay que actuar para prevenirla y erradicarla. El punto violeta va a estar puesto... ...instalado los dos días del evento deportivo... ...durante cuatro horas durante la mañana... ...de diez a dos. Y desde aquí pues invitarle a toda la ciudadanía... ...a ese misterioso deporte... ...que pese a ser la octava edición... ...aún nos siguen preguntando por la calle en qué consiste... ...invitar a todos a que despejen dudas... ...este fin de semana en... ...bueno, el fin de semana correspondiente... ...21, 22 y 23... ...en la ciudad deportiva del Romeral. Es un deporte que básicamente... ...bueno, tiene mucha importancia... ...la escolta, la ayuda al compañero, al líder... ...y bueno, desde aquí transmitir... ...que queremos extrapolar eso a la sociedad... ...escoltar a la gente, a tu equipo... ...ir en una misma dirección... ...para conseguir un mismo objetivo... ...entonces, es totalmente compatible... ...con el tema de la violencia de género... ...y de, bueno, a día... ...el día a día, con la vida laboral... ...con un ejemplo para tomar... ...como siempre decimos... ...valores del deporte a la vida cotidiana.